La presidenta del Club Deportivo Azuqueca, Elizabeth Cartagena, ha presentado las cuentas de esta temporada que han sido francamente positivas para su gestión, consiguiendo que el balance entre ingresos y gastos solo tenga un pequeño déficit de 9.000 euros pendientes de pago en autobuses y reduciendo el déficit anterior de 84.000 a 70.000 euros. Con ello, lo que es pendiente de pago del 2011-2012 sería a jugadores 665 euros y al autobús 9.586, que hace un total de 10.251. Elizabeth Cartagena ha lamentado el mal momento económico actual, que ha arrestado ingresos habituales como por ejemplo el de la Diputación, que todavía adeuda al Club el último torneo disputado. Por ello, la presidenta ha pedido a los socios el aumento de las cuotas pasando a 80 euros anuales, pero a cambio, la directiva ha ofrecido bonos de descuento entre los que se encuentran una rebaja del 50% de la cuota si el socio presenta uno nuevo. El objetivo es mantener los 300 socios. Para ello, se fomentará la inscripción, posibilitando el pago del abono en dos veces. De general, sería de 75 euros a 80, serían 5 euros de subida. El familiar, de 120 a 130. Entendemos que por familiar son los de primer grado. Eso quiere decir padres, hijos, lo que es una familia. Creo que todos sabemos lo que es de primer grado. El infantil, como siempre, la entrada hasta los 14 años no se cobra. Recuperamos el carnet de juvenil, que serían 35 euros. La edad máxima sería 18 años. Y el jubilado, que sería a partir de los 65 años, no hablamos de pensionistas, hablamos de jubilados, sería 55 euros. El proyecto económico será más austero que la pasada temporada, con un presupuesto de 80.000 euros, recortando en sueldos de jugadores y entrenador. También se aumentarán a tres los días del club. Una de las cosas que también para poder conseguir algo más de dinero, y habíamos pensado, sería en vez de tener los dos partidos del club, sería uno más, el poder que fuesen, aunque sea tres partidos, para poder recaudar alguna cantidad más de dinero. Deportivamente desaparece el equipo de la categoría inferior por motivos económicos, pasándose a crearse un filial con dependencia de otro club, el cual se está buscando y gestionando las condiciones. Los chicos de este club filial estarían a disposición del nuevo míster en cualquier momento, y el club se ahorraría el coste de este equipo. El proyecto deportivo este año pasa también por la permanencia, pero todo está en el aire, dado que Miguel López no ha decidido si seguirá en el club, y muchos chicos están siendo tentados por otros equipos, por lo que la plantilla variará mucho para la próxima temporada. El momento tenso de la Junta de Socios fue cuando el anterior secretario del club, Luis Corral, acusó directamente al Ayuntamiento y al concejal de Deportes de coaccionarles a dejar en el club su pena de no dar subvenciones al mismo. El concejal, que se encontraba en el salón de actos en calidad de socio, ante esta acusación le contestó que jamás él ni nadie del consistorio había coaccionado, y que durante su mandato se les dio más de 100.000 euros por campaña, además de otros gastos. En ningún caso ha habido ningún tipo de coacción. Mencionabas también, además, lanzabas una pregunta, Luis, de con quién nos estamos jugando el dinero. Pues fíjate, ni más ni menos con un equipo de gobierno, porque durante el mandato del presidente Matías Carrascosa y el tuyo como secretario, cada año, en los tres últimos años, desde que yo soy concejal de ese equipo de gobierno de Deportes y el alcalde, al que también lo han mencionado, pues la fiolera en este caso es solamente la votación económica, han sido más de 100.000 euros, más de 100.000 euros, y lo digo aquí públicamente, y en las cuentas lo deberías tener reflejado, más de 100.000 euros por campaña, solamente en ingresos económicos. Una de ellos, el año de empleo, recuerdo que 140.000, más o menos. Aparte de ese dinero, en económico, en distintos ingresos, el ayuntamiento ha soportado también distintos ingresos indirectos, haciéndose cargo de distintas facturas, de material deportivo, de autobuses, 25.000 euros de autobuses, de una deuda, etcétera, etcétera. Este es el equipo de gobierno del ayuntamiento con quien se juega el dinero, el club deportivo azuqueca. Ni más ni menos que mientras otras administraciones este año han dado 0 euros, como la Diputación de Guadalajara y la Junta de Castilla-La Mancha, nuevamente, y ahí están las cuentas, y la Junta de Directiva solamente en ingresos, solamente en ingresos, en financiación, han sido más de 65.000 euros. Por tanto, hombre, yo creo que acusar al equipo de gobierno de coaccionar a la Junta de Directiva, que más ingresos ha recibido, más apoyo ha recibido por parte del Ayuntamiento de Azuqueca, me parece cuanto menos manipulador, así de claro. La presidenta aclaró que la decisión de SCS, tanto de Matías Carrascosa, director deportivo, como Luis Corral, fue suya. Quien fue y pidió que dimitiesen fui yo, directamente. Eso es lo que quiero hacer saber. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque igual se estaban llevando temas políticos que el club no quería que estuviesen en medio. ¿De acuerdo? Tras el turno de ruegos y preguntas en los que se aportaron ideas y en los que la presidenta pidió ayuda al socio para los trabajos diarios del club, se realizó las votaciones en las que salieron adelante el aumento del precio del carnet de socio, el aumento a tres los días del club y la creación del filial del club deportivo Azuqueca. Necesitamos gente, necesitamos que si alguien tiene alguna idea igual de algún cartel para captación de socios que lo puede aportar lo que es al club y que necesitamos ayuda, sobre todo eso. Vamos, que somos cinco, que para los partidos muy importantes o cosas necesitamos más gente. Gracias. 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 Gracias.